Kevin tenía 11 años, hoy está muerto. Su familia afirma que murió por los golpes que recibía de un compañerito de sexto año. Pero las autoridades dicen que tienen otros datos. Esto ocurre en Hidalgo. Vea, por favor. ¡Señor gobernador! ¡Que eres un policial! ¡Señor gobernador! El niño le decía que era golpeado dentro de la institución por uno de sus compañeros en el hospital. Le detectaron otros golpes. Otros golpes internos que desgraciadamente fue lo que ocasionó la pérdida del niño. Ante estos señalamientos del tío y tutor del menor, autoridades de Hidalgo revelaron los resultados de los estudios periciales. Confirmaron que la muerte de Kevin no fue a consecuencia de maltrato. El diagnóstico de la disfunción tiene que ver con una hemorragia pulmonar, el probado de Kempe, falla orgánica múltiple, el cuerpo policontundido y una fractura de un quinto metatarsio del pie derecho. Fue una muerte sin violencia. Se trató desafortunadamente de una infección en el cuerpo del menor. La familia recuerda a Kevin como un niño tranquilo, inteligente y con muchas ganas de estudiar. No afectaba a nadie. Él era un niño muy tranquilo, muy serio y no les hacía daño a nadie. Porque sabemos lo que se siente perder a un ser humano y estamos para apoyarlos con tal de que esto se aclare. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició de forma simultánea una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar y otra por bullying. ¡Fueros! ¡Fueros! ¡Fueros!